Este 24 de noviembre llega a algunos cines de Latinoamérica la película Fuerza Bruta. Ma Seog Du se dirige a un país extranjero para extraditar a un sospechoso. Sin embargo, descubre casos de asesinatos adicionales y se entera de un asesino que había cometido crímenes contra turistas durante muchos años. La unidad de delitos mayores de la policía de Heung Cheon recibe la misión de repatriar a un fugitivo que huyó a Vietnam. El policía Ma Seog Du, el capitán Jeon Mann, pronto intuyen que hay algo raro en la voluntad del sospechoso de entregarse y poco tiempo después descubren los crímenes cometidos por un terrorífico asesino llamado Cain Hassan. Esta es una película de acción y suspenso.